Y este es el sabor del grupo Lethar para ti Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar que era inútil fue a esa mujer Cambié por un ron, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue, si esa mujer Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar que era inútil fue a esa mujer Cambié por un ron, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue, si esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Quise que ella fuera primera y única en mi vida Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Música 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 Música